¡Muchas gracias amigos! ¿Cómo andan en casa? Bienvenidos a la cocina. Hoy, dulce, muy dulce, muy pocha, eh. Vieron que estamos mechando cada tanto una receta pocha porque ustedes lo piden. Vamos ahí como moderando un poco, ayer muchos vegetales y hoy esta delicia. Pero primero yo te sugiero, te pido por favor que hagas esto que tanto nos protege y que es una acción tan tan simple, el lavado de manos, obviamente. Por suerte yo tengo un muy buen jabón como es Ecume, que es un jabón líquido pero espuma. Mirá, vos lo ves líquido acá, ¿verdad Andrés? Bueno, pero mirá ahora, sale la espuma perfecta y eso que hace, te protege las manos pero a la vez te da una sensación de suavidad y una fragancia muy delicada, sumamente deliciosa. Ya les conté el otro día que este rosado es el favorito de los niños, en la receta niño, de las niñas. Las niñas piden el rosado a morirse, es así. Bueno, ya nos lavamos las manos, nos aprontamos con esto tan importante y ahora sí. Hoy vamos a preparar una tarta chiquilines de chocolate y frutos rojos. O sea, bomba a morir. Así que por favor, vamos a presentarla. Presenta Tata. Cocinar con productos frescos al precio más bajo es posible. ¡Qué viernes musical del de hoy, eh! Y hoy preparamos estas tartaletas, o tarta, de chocolate, tiene muchas sorpresas de ojo, tartaletas de chocolate y frutos rojos, mirálos ahí, semi congelados todavía, ese golpe, sí, ese golpe de temperatura entre una cosa y la otra, ¡ay, pero qué bueno que está! Bueno, anotá 250 gramos de harina 4-0, vamos a necesitar. 180 gramos de almendras tostadas, 200 gramos de azúcar, 25 gramos de cacao amargo en polvo, 200 gramos de manteca, 2 yemas, 100 gramos de chips de chocolate amargo, 400 gramos de mermelada de frambuesas, un paquete de frutos rojos congelados y algunas hojitas de menta fresca y súper aromática. ¡Opa, que se me trancó la rebobinación! Ahí está, vamos a mantener los frutos rojos en el freezer, porque así se mantienen congelados, ¿no? Bueno, ya vieron, ¿eh? Son pocos ingredientes, pero todo con una contundencia y una corpulencia tremenda, ¿eh? Yo les avisé desde el principio, se los vengo diciendo desde las 10 de la mañana, hoy es pocho. Hoy es pocho, o sea, ¿qué significa? Cuando vos me escuchás decir eso, ya sabés que es un plato o un postre o lo que sea, que se come poca cantidad y cada tanto. No es para hacer todos los fines de semana, ni mucho menos, ¿eh? Así que elijan las recetas pochas, no hagan una pocheada atrás de la otra, porque si no, así no funciona, ¿no? Esa es la clave, moderar, elegir y equilibrar el menú, semanal o quincenal o como ustedes lo armen. Bueno, la realidad es que esta torta, esta tarta es espectacular. La pueden hacer en formato más individual, más pequeño, eso ayuda muchas veces a porcionar, a controlar como el tamaño justamente de esa porción. Así que vamos a arrancar y voy a empezar con las almendras. Las almendras que ya tengo, ahora están enteras, ¿no? Las voy a moler harina y ya están tostadas, eso ayuda mucho al sabor, le deja un saborcito muy especial a todos los frutos secos, pero las almendras es notoria la diferencia. Así que lo que voy a hacer es procesarlas. Tengo 180 gramos, si ustedes consiguen la harina de almendras ya hecha, digamos, pueden utilizarla, usan lo mismo, 180 gramos y listo. Si quieren cambiarlo por otro fruto seco, yo sé que las almendras no es la cosa más barata que tenemos en el mercado, lo tengo clarísimo, pero ahora como hay muchos lugares donde la venden y se venden incluso a granel y todo, es más fácil conseguirlas a un mejor precio, pero igual sigue siendo un alimento que no es barato. Si quieren cambiarlo por otro, pueden hacerlo. De repente tienen nueces en sus casas o tienen maní, también lo pueden hacer y les va a quedar re bueno. La cuestión es que acá la vamos a procesar hasta que nos quede una harina. Así que voy a usar mi procesadora chiquita y le damos un par de vueltas. Ahí está. Le damos un par de vueltas hasta que nos queda bien molido. Muy bien, bueno. Hecho esto, que es muy, muy, muy sencillo, pasamos esto para un recipiente. Acá vamos a hacer toda la mezcla. Ahí, para mí que me quedó ahí un poquito. Aprovechamos todo. Esto le deja no solo un exquisito sabor a la masa, sino que también le da como una cosita granulada, crocantita, que le queda buenísima. Esta masa es muy crocante, porque no sé si notaron que no usamos polvo de hornear. Entonces es una masa crocante, pero como va a tener un relleno de mermelada, en este caso, y que va a contrastar con el amargo del chocolate, y los frutos secos, perdón, los frutos rojos, que son ya de por sí naturalmente ácidos, el total, o sea, el balance total es muy, pero muy bueno. Bueno, sigamos acá, chiquilines, las almendras. Y ahora vamos a pasar por el cernidor, el resto de los ingredientes secos. La harina es muy importante cernir, pero lo más importante es cernir el cacao. Vamos a arrancar con eso, cacao, que son 25 gramos nada más, pero es bastante, ¿vieron? Si encuentran un cacao que sea amargo, o sea, intenso, que el sabor sea bien fuerte, mucho mejor. Y la harina, harina común, harina de pastelería, o sea, harina de repostería, o sea, la 4-0. Ahí. Si tienen, pónganle que solo tienen harina leudante en sus casas, esto va a crecer y ahí se va a perder un poco el crocante de la masa. No les va a quedar mal, ¿eh? Ante la duda, úsenla igual, pero les va a quedar un poquito más, como más tierna. De repente les gusta más. Bueno, pueden hacerlo. Y ahí en ese caso le agregan una cucharita de polvorón y ya está. Ahí. ¿Ven? Si será importante cernir el cacao. Miren todo el grumerío que queda. ¿Vieron? Las roquitas. Esto vos después, si no lo cernís, claro, lo mandás así nomás. Y te quedan después como unas piedritas secas, claro, en la mezcla. Y no. No queremos, no, no. Escuchame, pasa. Una bomba, vamos a hacer una bomba bien hecha, ¿verdad? Bueno, vamos con el azúcar, que es una taza o 200 gramos. Y vamos mezclando. Mezclamos esto primero. Y ahora viene una parte que es bastante importante que ustedes pueden hacer en la procesadora. No en esta chiquita que yo usé ahora. Tiene que ser una procesadora más grande. Y es la parte del arenado, digamos. Esta receta lleva mucha manteca. No queda igual si la hacemos con aceite. Podría ser una alternativa, sí. Podría ser. Les voy a explicar cómo hacen para sustituir mientras la voy integrando. Pero paren que les voy a decir esto primero. Manteca, ven que yo la tengo acá cortada en cubitos. Parece enorme la cantidad. Es bastante, son 200 gramos. Es mucha manteca. Por eso hacemos esta torta y comemos un pedacito finito. Una porción chiquita y la hacemos una vez por año, esta torta. ¿Está? Bueno, les pido que la tengo cortada en cubitos y la acabo de sacar de la heladera. Eso es fundamental para hacer esto que voy a hacer ahora. Que es desgranar con la punta de mis dedos todos estos cubitos. Por eso es que ya los corté para mantenerlos bien fríos y poder hacerlo de una manera más sencilla. Te decía que esto lo podés hacer en la procesadora. Sí, lo podés hacer y ahí va a ser muchísimo más rápido y más fácil. Una procesadora grande, ¿no? Ahí está. Y si querés cambiar por aceite, que ya te digo, no queda igual, el resultado no es el mismo. Si no, yo te digo, hacelo con aceite directamente. No es el mismo. Lo que tenés que hacer es, primero que vas a usar un poco menos de cantidad. O sea, que en lugar de usar unos 200 gramos, 200 mililitros, no, perdón, 200 gramos de manteca, vas a usar unos 170 gramos, ay, qué lío estoy haciendo con las unidades. En vez de usar 200 gramos de manteca, vas a usar 170 mililitros de aceite. ¿Está? Y los vas a agregar, y ponés en una jarrita o en donde sea, hilito. Y mientras vas agregando ese hilito de aceite, vas mezclando para que se forme el granulado este que estoy haciendo yo ahora con la punta de mis dedos. Y que esto nos va a llevar unos minutitos, ¿eh? Nos va a llevar un tiempito, pero hay que hacerlo muy bien. Tenés que romper, mirá, vas a romper así. Vas como mezclando justamente la parte seca con la manteca, ¿está? Es lo mismo hacer esto que agregar la manteca derretida y no, porque si no lo haríamos así, ¿entienden? Es diferente el resultado y es diferente cómo queda la masa. Entonces, háganlo así, tómense este minutito, ¿sí? Lo van haciendo así, despacito, despacito. Puede ser con un tenedor, sin tocar mucho. Es importante que la manteca esté fría para que se vaya desgranando y que no quede todo un mazacote de una. Y después que hacemos esto, acaban de notar bien el granito ese de la almendra. Después que hacemos esto, ahí recién vamos a agregar las dos yemas y después de eso vemos, sí, porque ahí va a depender muchísimo el tamaño de las yemas, ¿no? Recién después de eso vemos si necesitamos agregar un poquito de agua o no. Hasta ahora, te digo, yo siempre he necesitado agregar un chorrito de agua y en ese caso usamos agua de la canilla nada más, ¿eh? Agua a temperatura ambiente o fría, ante la duda, y listo. Vamos terminando con esto. Hasta que no hagamos esto perfecto, no podemos seguir, ¿eh? Así que necesito que me aguanten acá un minutito, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Mirá esta música que es cubana. Ulises está musicalizando. Que te tire, que te tire datos. Que te tire datos. ¿Os vieron hoy? Pará, me vieron cantar hoy. Por lástima, me dicen. ¿Cómo? Qué lástima que te me vieron cantar. No, yo sé, pará, pará. Yo sé que no canto bien, ¿eh? Quédense tranquilos, no me van a ver cantar en cualquier lado, no. Acá lo que pasa es que me alientan, me alientan, me malentonan. Y salgo y después yo me veo y me quiero morir. No, no, yo lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que no canto bien, ¿eh? Tranquilo que no. No sale de acá, no sale de entre nosotros esto, ¿no? Está, buenísimo. Bueno, chiquilines, les voy contando una cosa. Mañana sábado, mientras hago esto, que esto toca hacerlo así, ¿eh? Mientras hago esto, les cuento. Mañana sábado hay una nueva edición de la receta niños, ¿eh? Por favor, mírenlo, porque es un programa, son todos distintos en cuanto a... Claro, los niños son tan diferentes entre sí y nunca sabés con qué te van a salir, que son como una caja de sorpresas así, literal, ¿eh? Así que, bueno, mañana los espero. Todos los que quieran acompañarnos a las 11 de la mañana acá en la tele pueden ir siguiendo las redes de la receta niños, que es arrobalarecetaninos, ¿sí? Porque vieron que en Instagram no funciona la ñ, bueno, arrobalarecetaninos. Y ahí van a ir viendo, vamos compartiendo a través de esa cuenta las recetas de todos los sábados, más allá de las perlitas que van surgiendo con los chiquitos, ¿tá? Y de todas maneras les comento que las inscripciones, digamos, para participar de la receta niños todavía están abiertas, ¿tá? Pero ustedes tienen que tener en cuenta, les digo a los padres y a los abuelos, a todos los tíos que inscriben a sus niños, tengan en cuenta que es algo que puede demorar mucho en suceder. Entonces, manejen la ansiedad de esos niños de alguna manera que a ellos no les sea, claro, pesadísima, ¿tá? Porque hay muchos inscriptos y se van llamando a medida que vamos grabando, ¿tá? Así que, bueno, pueden entrar en la tele, tele12.com barra casting chicos, ¿tá? Y ahí completan el formulario, es hasta los 12 años, ¿eh? De 4 a 12 años pueden participar. Y nos mandan un video cortito donde el niño se presente, nos cuente algo de su vida, es muy sencillo, bien cortito, no tiene por qué estar cocinando ni siquiera. Y los datos que los papás tienen que llenar sí o sí. ¿Tá? Bueno, ahora sí, ¿eh? Les conté eso y ya terminé acá, mirá, mirá. ¿Ven? Ya quedó todo como húmedo y un granulado hecho con los dedos. Lo ven claramente ahí, ¿no? Muy bien, me voy a enjuagar las manos. Y ya seguimos con esta preparación que la rompe de lo rica que es. Ahí está. Chocolate y frutos rojos hoy hablaban de qué mezcla afrodisíaca. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Sí? ¿Tienen alimentos afrodisíacos de cabecera, Andrés? ¿No? Ah, no sabía, mirá. ¿Quién dice el maní? Hoy decía Montelongo, decía, hablaba del maní. ¿Ah, vos también? Marcelo, ¿vos también maní? Comen maní. Ah, mirá. Tienen sus técnicas. Muy bien. Bueno, miren, hicimos el granulado. Esto con los dedos. Agregamos los chips. O sea, imaginate lo que va a pasar acá. Vos vas a agregar estas gotitas de chocolate que después en el horno se van a ablandar. Más allá de que vieron que hay gotitas que son como termoresistentes, que no pierden la forma, están buenísimas, todo bárbaro. Pero que un poco se funden con el resto. Y que después cuando se enfríen vuelven a quedar crocantes. Esto está buenísimo. Las vamos a agregar acá. Y ahora sí, vamos con las yemas. Vamos con las yemas y vemos si necesitamos agua o no. Ahora te voy a explicar cómo hacés para darte cuenta si necesitas agregar agua o no. Mirá, y acá mismo que es donde tenía el azúcar. Acá voy a dejar las claras porque hoy voy a utilizar solo las yemas. Ahí. Las claras no las vayan a tirar, por favor. Proteína de la mejor calidad. No, 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 no las tiramos por nada del mundo. Las guardamos con film o con una tapa, con lo que sea la heladera. Y las usan en el correo de los días o la congelan directamente. Si ya saben que no las van a usar, las congelan. Quedan perfectas, ¿eh? Ahí. Muy bien, dos yemas. Y ahora voy a empezar a mezclar ya con la espátula para no armar tanto lío. Ahí está. Y la forma que vos te vas a dar cuenta de que... Porque claro, esto vos así lo ves y está como muy disgregado, como muy seco. Pero en realidad, ojo, porque es manteca lo que tenés ahí. Si vos apretás un poco con tus manos, esto seguramente se va a unir entre sí. Entonces, primero mezclá las yemas. Tratá de que queden lo más desparramaditas posible. Y después haces la prueba del apretado. Apretás para ver qué tanto se une. Si ves que dificulta mucho, o sea, se te desgrana o se rompe muy fácilmente. Y ya ves que esto va a ser una lucha cuerpo a cuerpo. No, le pones un poquito de agua y te dejas de sufrir, ¿está? Porque esto va a tener que ir a la heladera sí o sí a descansar para que la manteca retome su temperatura fría y podamos acondicionar esta masa en un molde, ¿está? Vieron que es bastante cantidad de masa, ¿no? Está. Ahí. Vamos. A ver, a buscar un poquito de agua. Paren. Un poquito de agua. Y le agrego siempre muy, pero muy de a poquito. Hilito, ¿eh? Hilito y vamos viendo. ¿Qué pasa si se pasan de la cantidad de agua? Y bueno, van a tener que enfriarla más rato o capaz que van a tener que agregar un poquito de harina. A ver, miren. Miren lo que pongo, ¿eh? Chorrito acá, chorrito acá. Está. Y ahí primero mezclo y ahora ya empiezo a apretar. Bueno, les decía que esta masa tiene que ir a la heladera, sí o sí. ¿Cuánto rato? 20, 30 minutos más o menos, ¿está? Yo ya tengo una enfriada porque la verdad es que se vuelve muy difícil si no. Miren, mirá. ¿Ves? Que parecía que era una cosa totalmente seca e impresionante. Mirá. ¿Ven? Claro, perfecta. Vamos a buscar la que tenemos en la heladera y hacemos el cambiazo, ¿está? Entra la fría y sale la tibia. 20, 30 minutos ya va a ser suficiente en la heladera, ¿está? Miren, acá tengo la fría. No tengo cura. Ahí está. Y hago lo mismo. Ah, media piedra, sí. Pero ahora van a ver que apenas le das un poquito de temperatura con tus manos, ya está. La trabajás dos segundos y ya queda lista. Mirá, ponemos un film abajo para que no se nos pegue al recipiente. Está ahí y lo que vas a hacer es primero la unís entre sí a la masa y ahí también te vas a dar cuenta si te falta más agua o no. Yo creo que acá no, ¿eh? Me voy a pasar la mesada. Creo que no falta más agua acá. Ahí. ¿Ves? Solamente unís, ni siquiera amasás. Esto si lo hacés rápido, en realidad, o sea, en tu casa, si no estuviste dos horas, o si no hace mucho calor en la cocina, y no estuviste dos horas desgranando la manteca, en realidad, hasta esta textura te rebanca. Podrías no ir a la heladera, pero tiene que ser una cosa rápida, ¿ah? Uní todo. Uní todo y llevá a la heladera 30 minutitos, 20 minutitos. Ahí, ¿ah? La ponemos así. Mirá. Todas las miguitas, todo, todo, todo. Esto sirve para hacer unas galletitas súper crocantes también, ¿eh? Sí, unas cookies bien crocantitas. Entonces, mirá, aplanala un poco para que después no sea tan difícil estirarla. Tiqui, tiqui. Y la tapás. Tapás para que no se seque la superficie. Ahí, ahí, ahí. Y vamos a la heladera de nuevo. Y dejamos esta que enfríe esos 20, 30 minutitos. Ahí está. Bueno, vamos ahora con esta que acá tenemos que trabajarla un poco para ablandarla un poquito. Y vos decís, ¿pero para qué la llevas a endurecer si después la tenés que ablandar? Y porque si no, después se te rompe toda, se te pega toda. Tengo la tartera. Lo pueden hacer en moldes individuales, ya les dije. Lo pueden hacer en una bandeja de muffins también. Y hacen como unas canastitas más pequeñas, más chiquitas. La cuestión es que de esta masa nosotros vamos a usar la mitad o un poquito más. La mitad o un poquito más en la base. Después va a llevar esa cosa de mermelada, ese relleno de mermelada de frambuesa, que puede ser con azúcar, sin azúcar. Puede ser otra mermelada, puede ser de frutillas solo. Puede ser un culí de frutas que ustedes hagan en sus casas. Puede ser lo que quieran. Pero que tenga un toquecito ácido. ¿Está? Y arriba va a ir la otra parte de la masa, pero no compactada como la vamos a compactar acá. Entonces yo más o menos ya me separo así. Un poquito más de la mitad para la base. Es esto. Ahí está. Ahí se ven todos los puntitos blancos, ¿vieron? De la almendra. Y lo que vamos a hacer ahora es... Mirá. Esto es más fácil hacerlo por partes. Porque ¿qué pasa? Esta masa, todas las masas mantecosas por lo general, se une perfecto después en el horno. Entonces vos vas estirando así como en partes. Y después lo que tenés que hacer sí es compactarla muy bien. Para que no queden grietas, que no queden agujeros. Ahí. Y que después la podamos desmoldar bien. Así que acá yo te diría que es bastante importantito que uses una tartera o el molde que sea, de la forma que sea, pero desmontable. Es bastante importantito. Ahí. Está bien dura la masa. Es mucho más fácil de trabajarla así. Ahora van a ver cómo lo vamos a hacer. Es muy sencillo esto. Siempre acuérdense que vamos distribuyendo la masa y ya arrimamos contra el borde. ¿Está? Porque después vos tenés que subir ahí para generar una cierta parecita que puedas colocar el relleno. ¿No? Son pavadas, ¿eh? Pero después cuando lo estás haciendo te das cuenta de que, ay, ¿por qué no empecé mejor por los bordes? En vez de... ¿Ves? Son todas cositas que te ayudan a ahorrar tiempo después en la operativa. Ahí. Ahí está. Vamos a ocuparnos ahora sí de los bordes. Donde veas que está más bajo, agregale pedacitos. Y ahora sí. Mirá. Con tus manitos seguimos todo trabajo artesanal hoy, ¿eh? Y ahora sí. Vas compactando y vas ya como llevando hacia los bordes, ¿está? Empezá a levantar paredes. Dale. Arrancá con las paredes porque ahí es donde te vas a dar cuenta si necesitas llevar la mezcla más hacia afuera o estás bien ahí. Yo creo que ahí quedó muy bien distribuida como para poder darle toda la vuelta. Y sean más o menos parejos. O sea, que no nos queden unas paredes gordotas y un piso finitito o al revés. Un piso gordísimo y las paredes recontrafinas. Más parejo. Que nos quede parejo. No necesitamos mucha profundidad, ¿eh? No, porque ahora le vamos a poner la mermelada que te decía. Elegimos frambuesa que ya les voy adelantando que hay con y sin azúcar en nuestro mercado. Así que si le quieren bajar un toque el contenido de azúcar, pueden poner una sin azúcar. Siempre va a venir bien. Ahí. Bien apretadito, ¿eh? Mirá. Y lo hacés sin miedo. Vos decís, pero si yo aprieto y aprieto esto no lo voy a poder desmoldar nunca. Bueno. Ahí va a ser fundamental la asadera, el molde que uses. Y ya te puedo ir diciendo. ¿Qué? ¿Ya vieron que es un molde antiadherente el mío? Que lo había enmantecado. Igual, ¿está? Esta tarta siempre les va a convenir desmoldarla fría, no caliente para que no se rompa la masa, ¿está? ¿Cómo quedó? Perfecta. Mirá. Todo bien cubiertito, ¿está? Entonces, ahora viene la parte que te encanta porque es muy fácil. En crudo, o sea, no vas a llevar a precocinar esto ni nada. En crudo vas a agregar la mermelada. ¿Está? Una mermelada deliciosa de frambuesas tenemos acá. Vamos a agregar, cubrir y distribuir. Así. Tiquete, 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 la mermelada. Ya les dije que pueden ser otras combinaciones. Si usan una mermelada, por ejemplo, de naranjas, en vez de los frutos rojos arriba pueden agregar unas naranjitas. También, sí, yo sé que es más enchastroso, pero en realidad está bueno, ¿eh? Muy bueno. Ahora que viene la época de las mandarinas, poner unos gajitos de mandarinas arriba, está muy bueno. Sí, las ciruelas también, pero en la época de las ciruelas ya estamos como finalcito. Ya estamos abandonando la época de las ciruelas, sí. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos guardado casi, casi la mitad de la masa? Bueno, con esto vas a hacer esto. Vas a poner como grumitos sobre. O sea, no la vas a compactar, ¿viste? Así, muy fácil. Todo hasta cubrir todo. ¿Qué va a pasar con esto? Claro, en el horno, como yo te decía, las masas de manteca, ¿qué pasa? Es como que se derriten y se va a unir, pero no va a quedar tan apretado. Entonces nos va a quedar como un poquito más, este, más flojo, más tierno, ¿está? Y así, luego que terminemos de hacer esto, la vamos a llevar al horno. Al horno, en el estante de abajo, a 180 grados, ¿hasta cuándo? Hasta que la masa está cocida. Ojo, ¿eh? Porque es media engañosa esta. ¿Por qué? Porque tiene mucha manteca. Entonces, te puede parecer que está blandita, blandita, cruda y ya está bien. O sea, cuando se enfría, agarra la crocancia. Entonces, no la dejen, porque el cacao, vieron que cuando se pone muy dorado, digamos, se queda medio amargo de más, que no está bueno. Entonces, ahí, sáquenla. ¿Cuánto tiempo es eso? Y bueno, les puede llevar unos 25, 30 minutos, como mucho. Ahí. ¿Ven? Por eso es que no dejo la misma cantidad para abajo que para arriba, porque para arriba como que necesito menos. ¿Vieron? Ahí. Me enjuago, pero fugaz, fugaz, enjuague de manos. Sí, sí. Es muy bueno esto para hacerlo una vez cada mil años, ya les dije. Ahí. Bueno, vamos al horno. Vamos al horno porque después que sale del horno, vos la dejás que se enfríe en su moldecito y todo. Después la desmoldás con total confianza y seguridad. Y después, después de eso, le agregás los frutos rojos. Yo les recomiendo que prueben agregar los frutos rojos congelados. Porque no solo el contraste va a quedar buenísimo. O sea, de esa cosa como, yo sé que quedan como duros, obvio. Pero se van descongelando muy rápido los frutos rojos porque tienen mucho, mucho, mucho contenido de agua. ¿Y qué va pasando? Esa humedad de los frutos rojos va como humedeciendo la capita esa crocante de chocolate por arriba. Y les digo, es la gloria. ¿Está? Así que si ustedes están de acuerdo, miren esto. Y les voy a cortar un pedazo para que lo puedan ver por dentro. Estos ya están un poquito descongelados, ¿eh? Así que no vamos a... ¡Ay, qué bueno que es esto! ¿No les da gana probar esto? Digan. Pará, ¿cortamos y leemos la receta? ¿Les parece? Dale. Vamos a cortar un trocito entonces para acá. ¡Ay, ay, 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 ay! Pará. Y hojitas de menta, y bueno, porque la menta le viene bien a todo. Pero... Escuchame, le viene bien a todo, no solo estética y visualmente. El sabor de las hojitas de menta fresca en este tipo de platos es altamente recomendable. O sea, es como que te cierra todo, ¿viste? Pónganle, no es un adornito nada más. Respiren hondo, respiren hondo y prepárense para esto. ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios, te lo pido! ¡Oh, por Dios! Hoy es tu cumpleaños, ¿qué va a ser tu cumpleaños? Pará, ¿qué pasa que hoy todos es el cumpleaños que quieren todos? Pero vamos a comer entre todos. Escuchá, esto es muy grande, ¿no? Este pedazote no te comas así. Hay que hacerla rendir más porque esta torta es pocha, acuérdense de eso. Así que cortamos al medio la porción. Mirá qué linda que es. Ay, es muy linda. Es muy linda. Basta, yo les voy a convidar, no me nacen más. Basta. Primero vamos a copiar la receta porque en la casa estoy segura que quieren hacer esta torta de chocolate que no puede más. Bueno, mirá, para la tartaleta de chocolate y frutos rojos del día de hoy van a necesitar 200... No, no puede más, ¿eh? 250 gramos, perdón, me emocioné. De harina, harina 4 ceros, 180 gramos de almendras tostadas, 200 gramos de azúcar, 25 gramos de cacao amargo en polvo, 200 gramos de manteca, 2 yemas. Acuérdense de agregar en la lista de ingredientes un chorrito de agua, a ojo, ¿eh? 100 gramos de chips de chocolate amargo, 400 gramos de mermelada de frambuesa, un paquete de frutos rojos congelados y hojas de menta. Me adelanta su pregunta, ¿dónde consigo los frutos rojos congelados? Lo de Miguel Gentile. Ya, vayan de one, de one, ahí. Sí, 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 sí. No, yo tengo que ir hoy, yo voy hoy, yo voy hoy. Bueno, paren, esta receta, sí, miren, soy cada vez, miren, soy Susana. Sí, 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 paren. Esta receta, si no les dio el tiempo de copiarla, la pueden ver de nuevo en YouTube, ¿ah? Y el YouTube de la receta es la receta, facilísimo. Si no, en la web del canal siempre están nuestras recetas publicadas, tele12.com barra la receta, facilísimo. Nos siguen en redes, arroba la receta 12, arroba Cata de Palleja, arroba la receta Ninos, Ninos. Está en Twitter también, yo me olvido siempre del Twitter porque yo no tengo, no tengo Twitter. Bueno, ahora sí, momento de dos besos muy importantes. Primero, a Martín Ferreira, que vive en San José y hoy cumple años, besos muy grandes. Sí, es un niño que nos mira siempre. Beso grandote para él. Y un beso muy, muy especial a Paola, que está ahí zafando de un momento difícil de salud. Le mandamos un beso grande. No sabe las tortas que hace Paola, me contó su cuñada. Te mandamos todos un beso muy, 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 muy grande, ¿eh? Y ahora sí, nos va... ¿Agustina? ¿Qué, Agustina? Gonzalo, ¿fuiste vos? Le estás mandando saludos a mi hermana al aire. Y yo repito... Ah, no, no, ahora estás... Vos quedaste... Venga, despedido. Despedido, totalmente. No, me agarrás así, me hacés flaquear. Nos vamos, nos vamos y nos encontramos el lunes, como todos los días, a las 12 en punto. Nos vamos a estar esperando acá con todo el equipo, ¿eh? Gracias a todos. Chau, chau. Mañana a las 11, nos vemos. Chau. Un, dos, tres, luego. No tenés límite.